A ver compa, preséntala, preséntala, de los corridos, totalmente en vivo aquí con mi compa Juanpa, salió un cabrón viejo, cálense, dice más o menos la línea personal para que vean como suena viejo, cálense, márquenle viejo Bueno, bueno, va a ir, va a ir ¡Lanta! ¡Oh, bueno! Hay mucha campaña y las de barba, un culito arriba, se acaba haciendo talón, hasta le chupón Hay mucha campaña y las de barba, un culito arriba, se acaba haciendo talón, hasta le chupón Hay mucha campaña y las de barba, un culito arriba, se acaba haciendo talón, hasta le chupón Un culo, un culito arriba, se acaba haciendo talón, hasta le chupón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.